¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a este nuevo dominguero. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, hoy tenemos un video sobre mi Mac Mini M1, video que ya les debo hace un tiempo, pero quería dejar pasar unos meses para darles un veredicto final sobre esta máquina. Tenemos la Mac Mini base de 8 GB de RAM con 256 GB de disco SCD. Todo por supuesto es on board en el motherboard, así que no podemos hacer ningún tipo de expansión. Me refiero a expansión interna, por supuesto. Quiero darles un veredicto final sobre alguien que usó esta máquina los últimos 4 meses sin parar, todos los días haciendo muchísimo multitasking. Por supuesto uso esta máquina para editar todos mis videos que subo a YouTube en iMovie. Y además por supuesto para todo el workflow que yo tengo todos los días. Les cuento que la máquina la tengo conectada a 3 monitores Dell de 27 pulgadas, monitores idénticos QHD y tengo conectado el tercer monitor por medio de un adaptador Display Link, porque por diseño esta máquina solo soporta 2 monitores. Además estoy utilizando el Magic Keyboard y el Magic Mouse de Apple y tengo conectado por medio de un DAC, un Hi-Fi, por supuesto retro, para tener un sonido espectacular con todo este sistema retro puesto en una máquina tan nueva. Si querés enterarte todo lo que compré, cuánto gasté en detalle, todo lo que este setup tiene, cómo además conecté ese tercer monitor con el Display Link Adapter y cómo conecté el Hi-Fi a esta Mac Mini, te voy a dejar todos esos videos al final para que los mires en un link y te enteres en detalle todos estos temas. Antes de seguir, y si te gusta lo que vamos a hablar en este video, te pido por favor que me dejes un like, que ayuda mucho a que el video tenga más difusión. Y si no lo hiciste aún, suscríbete, dale click a la campanita, que haces una gran diferencia en un canal tan chico como el mío. Bueno, recientemente pasamos los 500 suscriptores, estoy trabajando en YouTube desde marzo del año pasado, hace ya unos 14 meses, así que aquí estamos remándola muy fuerte y les cuento que tengo la meta anual en 2021 de llegar a los 1000 suscriptores. Así que si me querés dar una mano con eso, suscríbete que en mi canal tenemos video todos los domingos y todos los lunes. Los domingos tenemos el dominguero, este video, un video random sobre tecnología, mis hobbies, música. Y los lunes tenemos un video sobre finanzas e inversión, todo lo que tiene que ver con el passive income, cómo hacer dinero mientras duermen, poner su dinero a trabajar. Les cuento que todo este setup está comprado con ganancias de mis inversiones, así que como ven, todo se conecta. Me pareció que era un buen momento para hacer este video porque Apple recientemente anunció una nueva iMac con procesador M1, el mismo procesador que tiene esta máquina, pero además van a poner este procesador en el nuevo iPad Pro, así que Apple se trae entre manos todas estas cosas nuevas, pero además, y sin anunciarlo, hicieron un upgrade a esta Mac Mini M1, upgrade que ahora por supuesto podemos agregar cuando ordenemos la máquina. Así que vamos a ir a ver toda la computadora en detalle, qué data está al final, que tenemos mucho para ver y tengo mucho para contarte. Además, les voy a mostrar en tiempo real cómo uso esta máquina, todos los programas que tengo abiertos, cómo la uso para editar. Quiero mostrarles un caso de uso real para que vean cómo funciona esta máquina haciendo multitasking, cómo lanza las aplicaciones, si alcanzan o no los 8 GB de RAM. Todo eso en detalle ahora mismo. Seguidme. Bueno amigos, si estamos en la página de Apple, vamos a ver todo eso nuevo que anunciaron, que les conté. Y fíjense que nos dicen que tenemos una nueva iMac de 24 pulgadas. Esta nueva iMac que viene en varios colores, con un diseño totalmente nuevo. A mí particularmente no me gusta la máquina. Quiero mostrarles en las especificaciones que nos dice tenemos el procesador M1. La nueva iMac base viene con 7 núcleos en el GPU. Así que si ustedes compran la iMac base, tienen 7 núcleos en el GPU, contra 8 si compran la versión que les sigue. Y les remarco esto, porque si yo elijo la Mac Mini, la Mac Mini que yo por supuesto tengo comprada, fíjense que la versión base, que en Estados Unidos vale 700 dólares, viene con un GPU de 8 núcleos. Es decir, si ustedes compran la Mac Mini M1, que es la Mac más barata que vende Apple, fíjense que estarían consiguiendo el procesador M1 en su máxima configuración, con esos 8 núcleos para el GPU. Así que muy importante remarcar esto, porque Apple vende como un upgrade, pasar de 7 núcleos en el GPU a 8 núcleos en el GPU. Y si ustedes compran una Mac Mini M1, tienen el procesador en su máxima configuración. Y como les dije, es la Mac más barata que vende Apple. Así que me parece que es una muy buena relación entre lo que pagan y lo que consiguen. Les quiero mostrar que Apple ahora ofrece un upgrade nuevo a la Mac Mini. Por supuesto esto no fue anunciado, pero lo van a encontrar cuando elijan la máquina. Si por ejemplo elegimos la de 700 dólares, la máquina que yo tengo, además de que podríamos duplicar la memoria por 200 dólares. Y por supuesto podríamos aumentar el storage hasta 2 terabytes. Ahora nos da la opción de elegir 10 gigabit Ethernet. Muy importante esto para gente que necesita una conexión de red muy rápida. Sobre todas las cosas para conectar algún tipo de storage solution, ¿no? Un NAS o lo que sea. Así que como ven, por 100 dólares pueden aumentar por 10 la velocidad de red que tendría esta máquina si la tenemos cableada. Por último veamos el iPad nueva, iPad Pro que anunciaron, que tiene procesador M1. Recuerden que el procesador M1 ya lo tenemos en la MacBook Air, en la MacBook Pro, por supuesto en la Mac Mini, en la iMac nueva y también ahora en el iPad Pro. Así que tenemos 5 productos de Apple que usan el mismo procesador. Bueno, les voy a mostrar un poquito en tiempo real cómo uso esta máquina. Estoy editando ahora mismo este video. Como les dije, yo utilizo iMovie. Fíjense todo lo que tengo abierto de fondo. Vamos a ver un poco los detalles del uso. Para esto vamos a usar iStatistica Pro, software que les recomiendo ampliamente. Tenemos acceso a todos los sensores de la máquina. Y nos da en detalle todo el uso de memoria, CPU y disco. Muy, muy interesante. Quiero que vean que con todo lo que tengo abierto en este momento, estamos usando aproximadamente un 20% de CPU. Tengo utilizado un 60% de disco SCD, el storage que tiene esta máquina. Recuerden que tenemos 8 GB de RAM que están, por supuesto, siendo todos utilizados, sobre todo para lo que es cache. Y la máquina está haciendo un poco de swapping también, ¿no? Por supuesto, este procesador aprovecha la velocidad que tiene ese disco interno SCD para hacer un poco de swapping, pero la optimización que tiene esta máquina con 8 GB de RAM es impresionante. Lo que es gráficos está siendo utilizado un 35% en este momento. Y les voy a mostrar un paneo desde afuera. Quiero que vean cómo están las tres pantallas conectadas. Todo lo que tengo abierto en este momento. De este lado tengo Safari con varias pestañas. Estoy, por supuesto, en este momento trabajando en iMovie. Y también tengo acá abierto, por ejemplo, Binance, donde estoy viendo cotizaciones de criptomonedas. Tengo abierto Twitter también. Como les dije, quería mostrarles un caso de uso real. Los tres monitores conectados. Muchos programas abiertos al mismo tiempo. Estoy editando también con la máquina. Tengo Safari también de este lado. Y recuerden que para ese tercer monitor usé un adaptador Display Link. Les voy a dejar ese video al final en detalle para que vean qué adaptador usé. Acá también podemos ver en detalle el DAC que estoy utilizando para conectar mi Hi-Fi Retro. Hi-Fi que les estoy mostrando aquí. Con estos dos parlantes Magnet tengo sonido espectacular en estéreo. Todo muy old school. No tengo Surround ni 5.1, pero esto suena realmente increíble. Bueno amigos, llegó el momento de darles el veredicto final sobre esta máquina. Sobre esta Mac Mini M1 2020. Y si tengo que resumirlo en una sola frase, esta Mac Mini es la mejor máquina de escritorio que tuve en toda mi vida. Esta máquina en relación precio-calidad realmente no tiene competidor alguno. Por supuesto tenemos el respaldo de una compañía como Apple. Vamos a tener software upgrades durante muchos, muchos años por venir. Es una máquina súper versátil, súper cómoda, silenciosa, pequeña. Realmente por el precio que yo la pagué, 770 euros, hace todo lo que necesito. Recuerden que esta máquina tiene un procesador ARM. Estamos en una transición. Pero nosotros por supuesto podemos correr todas nuestras aplicaciones con Rosetta. Todas estas aplicaciones Intel x86 van a correr también en su Mac Mini. Bueno amigos, hasta acá este dominguero. Espero que les haya gustado. Un video que les debía ya hace un tiempo. Como les dije, quería usar la máquina por varios meses para darles un veredicto real. Una opinión bien formada. Esto no es bias. Yo no soy un Apple Jeep. Yo uso Apple porque a mí Apple realmente me hace la vida más fácil. Así que aquí tienen mi definición sobre la Mac Mini M1. Vamos a ver qué otras máquinas siguen lanzando Apple en esta transición. Vamos a ver qué se traen con el nuevo procesador. Que dicen se va a llamar M1X. Veremos qué nos trae Apple este año y el año que viene cuando termine esta transición de Intel x86 a ARM RISC. Cualquier duda que tengas con esta máquina, por supuesto, escribime en los comentarios que te voy a responder. Mis suscriptores pueden dar fe que yo leo y contesto todos los mensajes. Así que escribime que te voy a estar ayudando. Les recuerdo también que yo soy músico y escritor. Pueden escuchar toda mi música online en todas las plataformas digitales. Te dejo los links en la descripción. Y si te gusta leer, tengo una novela corta escrita que ya tuvo más de 15.000 descargas. La podés leer gratis si sos un usuario de Apple. Todos los links en la descripción. Con todo esto dicho, les voy a pedir que se cuiden mucho, que tengan un gran domingo. Y recuerden, si a ustedes les va bien, a mí me va bien. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!